Y el Ejército Nacional destruyó mediante carga controlada un artefacto explosivo que fue ubicado en la vía que comunica a Corocito Contame. El explosivo estaba camuflado en un saco de color blanco. El Ejército Nacional halló y destruyó un artefacto explosivo en una vía del departamento de Arauca. El artefacto explosivo había sido oculto en una bolsa de fibra blanca ubicada sobre el costado de la vía e instalado por la Comisión Martalena del ELN. La Fuerza de Tarea Quirón, mediante el desarrollo de operaciones y de reconocimiento, logró en las últimas horas hallar el artefacto explosivo que se encontraba sobre la vía que conduce al corregimiento de Corocito con el municipio de Tame. Una vez efectuando los protocolos de seguridad y con el objeto de preservar la integridad de los viajeros, el tránsito vehicular tuvo que ser interrumpido por los soldados del Grupo de Explosivos y Demoluciones del Ejército Nacional, para destruir de manera controlada el artefacto que estaba dentro de una bolsa de fibra de color blanco y que en su interior tenía 3 kilogramos de explosivos. Este tenía como objetivo atentar contra la vida de la comunidad que reside y transita por este lugar. Fue así como se procedió posteriormente a realizar otra verificación en el sector, para establecer que no hubiese otros elementos bélicos que pudieran poner en riesgo a la población civil y a las propias tropas. Con acciones como estas, el Ejército Nacional traitera su compromiso de lucha contra estos delitos e invita a la comunidad a informar ante las autoridades competentes.